Concretamente la beta, porque se lanza el 14 de noviembre. Estaba disponible esta beta para Xbox One, para PlayStation 4 y para PC. Se abrió el día 27 de octubre hasta el 4 de noviembre, aunque es verdad que los usuarios de la plataforma de PlayStation accedieron el 30 de octubre. Pero ya nos podemos hacer un poco una idea de cómo recoge Fallout todo el universo de los anteriores juegos y lo lleva a este MMORPG. Siempre me cuesta mucho decir MMORPG. Hay un extra valenguas. Entretrendimiento. Momorph. MMORPG, multijugador masivo. No, pero hay que decir RPG también. RPG, claro. Rol multijugador masivo. Es verdad, tenemos muchas veces la cosa de hablar siempre en inglés y tenemos términos españoles que podríamos usar. A mí me gusta jugar estos juegos siendo rol multijugador pasivo-agresivo. 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 En fin, vamos a hablar de este título. Recordamos que a lo que hemos jugado es la beta. Todavía no está disponible hasta el 14 de noviembre. Y bueno, la experiencia depende mucho al final de los jugadores, ¿no? Porque tenemos este Bunker 76, este refugio, que fue uno de los primeros que se construyó, pues un poco dentro del lore del juego. Y básicamente tenemos que reconstruir esta civilización que ha sufrido tanto después de este apocalipsis nuclear. Y va a depender mucho de la historia que queramos desarrollar porque al final nos vamos a encontrar con otros jugadores. Y ya sabemos que Internet es un mundo plagado de trolls. Así que podemos tener una buena experiencia reconstruyendo el refugio, cogiendo distintos recursos, creando una nueva civilización. O podemos tener al final una experiencia un poco más troll, ¿no? Porque la gente a veces no va con la mejor de las intenciones a estos títulos. ¿No, Chincheto? No. Y yo creo que tú eres uno de ellos, ¿eh? No, no, o sea, yo, yo, no, no, escucha, yo lo, a ver, bueno, si tienes un par de experiencias en las que, bueno, pues matas a alguien porque, por un poco por placer, simplemente. Pero bueno, quitando ese par de puntos, yo no lo he probado al juego. Lo que sí he visto es que tiene mucho que pulir todavía. Sobre todo, sobre todo, hay una cosa que a mí me marea. La beta no va muy fluida, ¿eh? Hay una cosa que a mí me marea muchísimo, no sé si son las caídas de frames o el FOB del juego o qué es, pero me pasaba con el, cuando se ponía a correr el personaje de Gears of War, el 1, cuando estaba a correr, os acordáis que hacía como esa especie de efecto túnel, pues hay juegos con los que me sucede. Con el Gears of War, Rage, y con este, por lo visto, el efecto es el mismo. Vaya. Es una cosa un poco rara y marearme al punto de, pues eso, no, 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 no seguir jugando porque, o sea, yo me mareo, me mareo. Pero porque eres un señor mayor a lo mejor. No sé, no, no sé por qué, creo que es algo de la vista y pasa a cierto tipo de personas con algunos tipos de juegos. Personas mayores. Llevas dos, ¿no? Llevas dos. Llevas dos. No sé. Llevas dos y yo no te he hecho nada todavía. Vale, vale. Yo no te he hecho nada, ni con ellos tampoco. O sea, la parte no millennial no ha atacado todavía a la parte millennial. Vale, vale, no pasa nada. Todavía. La generación X. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que como solamente he oído a personas de tu edad, de tu avanzada edad quejarse de… No, avanzada, yo estoy en avanzada estado de descomposición ya casi. De tu avanzada edad quejarse de estas cosas y al resto de jóvenes millennials no les he escuchado quejarse mucho de que este juego marea, pues claro. Es que depende de tu defecto en la visión. Y yo algo tengo porque si no me vale agafas. Hombre, claro, es que la gente mayor no ve demasiado bien. Esa es la prevencia. Es lo que tiene, claro. Vista cansada. O vista cansada, sí. Al final te acaba afectando. José Luis, a mí me consta que tú sí que has jugado a este título. Sí. Cuéntanos, a ver, ¿qué tal? ¿Qué podemos encontrar? Porque tenemos un mapa bastante grande, tenemos este lore clásico de Fallout para los amantes de la saga. Pero bueno, no sabemos muy bien qué es esto, ¿no? ¿Esto es un RPG? ¿Es un multijugador online? Es un multijugador online persistente, de los que te sales y el mundo sigue funcionando. Cuando dejas el juego, todo sigue... Los jugadores que estén ahí pueden seguir haciendo misiones. Tiene una parte cooperativa para equipos de 6 y 6, donde puedes fundar bases y esas bases incluso puedes mejorarlas y tal. Creo que yo no he llegado a tanto porque la beta te dejaba... Me parece que era entre dos. Primero fueron menos horas, luego fueron más. Y, a ver, nos hicieron mucho hincapié desde Bethesda en decirnos que tuviéramos en cuenta que era una beta. También te digo que es un juego que sale el día 14. Es decir, que no le queda mucho para el lanzamiento. Es que lo tenemos ahí a la vuelta de la... O el cliente que nos hemos bajado es un cliente de hace 6 meses o 8. O la verdad es que es lo que decía un poco Chinchetto. Tiene, gráficamente, da una sensación como de ser un juego de la generación anterior con ciertos gráficos, o sea, ciertos efectos metidos por encima que lo suavizan. La fórmula es la misma que de Offalout. Es decir, es que es lo mismo. Es coger misiones. Lo único, claro, que no es como los otros que juegas tú solo, que tienes un mundo vastísimo, te mueves donde quieres, sino que aquí es todo un mundo más o menos... Que es mucho más grande que el 4, por ejemplo, pero tienes que ir haciendo misiones, entregarlas, un poco como los MMO de toda la vida. Entonces, te tiene que gustar la fórmula de estar permanente conectado, de renunciar a que tú juegues solo y hagas tú un poco tu trayectoria, de tu historia, con tu personaje. Y yo sí tengo que decir la verdad, me ha dejado un poco frío. Estoy esperando el día 14 para jugarlo ya acabado y ver realmente cuál es el potencial. Porque, como tal, las mecánicas están heredadas de todos los Fallout que han salido. Vamos, de los que Bethesda ha hecho desde el 3. A ver, también yo creo que depende un poco de la vidilla que le quiera dar Bethesda a este título. Porque si mete desafíos, si mete muchas misiones, si lo va nutriendo de contenidos todo el rato y no es una cosa que se vaya a estancar, pues a lo mejor sí que te dan más ganas de jugar. Que, por cierto, con los desafíos ganas diversas cantidades de átomos que te dan para cambiarlo en la tienda atómica. Y así puedes tener distintos trajes, distintos objetos, personalizar un poco más a tu personaje. Pero es verdad que está todavía un poquito todo en el aire de cómo va a ser al final, incluso gráficamente, estando tan cerquita del lanzamiento. A mí me da que pensar. Sí. Ya sabemos que una beta tiene básicamente el objetivo de recoger opiniones de los jugadores, su experiencia, para mejorarlo de cara al lanzamiento. Pero veo la fecha muy próxima. Muy próxima. Y Bethesda tiene un historial de sacar un poco de juego en su amasijo de bugs. Tengo miedo de que Fallout 7... Un poco de juego en su amasijo de bugs. Oye, pero nos da un momentazo. Sí, sí. Para los memes, ideal. Ideal. Me gusta mucho la saga Fallout. Es una de mis favoritas. Mi favorito personalmente es el 2. Y tengo curiosidad por ver este componente multijugador en Fallout 76, qué tal se lleva. Sí que me gusta esa mezcla de RPG y supervivencia, que también estaba en los primeros Fallout, de que tu personaje tenías que cuidar que no se muriera de sed, que no se muriera de hambre. En el resto de Fallout también existía ese modo de supervivencia, que tenías que asegurarte de que dormía, de darle de comer y de beber y que la radiación no la acabara asesinando. Y también estaba el componente de no volverte adicto a las drogas que podías tomar para quitarte la radiación o para potenciar tus atributos. Y bueno, aquí creo que van a potenciar más ese componente de supervivencia y la cooperación con los compañeros. Y espero también que puedas explotar las mismas posibilidades que los Fallout anteriores, de ir más por sigilo, de ir por acción directa, diplomacia. De hecho, lo que comentas, Laura, es tal cual. O sea, al final, el modo del sigilo sí que nos han dicho que sí que va a estar presente por si no quieres vivir un juego tan de acción, ¿no? Bueno, yo creo que se quieren adaptar un poco a todos los tipos de jugadores. Y desde Bethesda también nos han dicho que van a intentar, de alguna manera, cortar a los jugadores que sean tóxicos o que realicen acciones para boicotear el juego. Eso me parece muy positivo. Pero lo que no sé es cómo lo van a hacer. O sea, si van a meter un sistema de baneos o en base a qué lo van a... No sé, está como todo un poco en el aire. Yo creo que acabar con el clima tóxico en los juegos online es algo importante porque tú vas a jugar para divertirte, que es algo que parece que se ha olvidado. Que es cierto que te vas a encontrar trolls. ¿Qué estás haciendo, Chincheto? Me estaba colocando un poco el flequillo. ¿Cortándotelo ahora? Si quieres te lo corto yo. Colocando, colocando. Ah, vale. Es que me he visto antes que estaba como... Digo, coño, ve que está la gorra al llegar. La gorra de jubilado. Claro, la visera. La visera la tenías mal puesta. Tengo de una semifinal de petanca y nos han eliminado. Pero bueno, casi lo ganamos. Lo que estaba diciendo, que tener herramientas para fomentar la deportividad creo que es importante. En un deporte se fomenta la deportividad. Pues lo mismo creo que en un juego online. Totalmente. Yo creo que en un MMORPG también se trata un poco de dar rienda suelda. A ver, sin llegar a ser... A ver, yo cuando jugué por primera vez al WoW, por ejemplo, yo creo que la Horda, los que eran aliados, estaban matando a los NPCs a los que tienen que entregar misiones. ¿Han dejo? Dejo la música puesta. La gente nos mataba a los NPCs y entonces yo no podía entregar las misiones. Esto lo hice en directo y la experiencia para mí fue horrible con el WoW. Porque es que no lo he vuelto a jugar. A ver. Penalizar a ese tipo de gente me parece bien. O sea, que alguien te putee, por así decirlo, en alguna misión. Tienen que buscar un equilibrio. O sea, tampoco pueden capar porque yo qué sé, si tienes un día graciosillo y te apetece trolear un trolleillo, o sea, no algún componente de algún jugador que esté por ahí. Eso da muy buenos vídeos. Trolleillo, o sea, no es gracioso. Por favor, vais a dejar a los youtubers sin material. No puede ser. O sea, ¿qué va a ser de YouTube sin esto? Es muy gracioso verlo, pero cuando te toca, por ejemplo, lo voy a decir, el típico jugador en Overwatch, la típica que te pone el muro y no te deja salir, te fastidiaron. A ver, sí, está claro. Hay que buscar un equilibrio, ¿no? Eso es Overwatch. Yo hablo de juego online, en general, de deportividad en juego online. Pues eso, tenemos curiosidad por ver cómo Bethesda va a fomentar el clima positivo. Por esas cosas. También, por otro lado, quitándolo de que es el componente online, siempre me ha gustado de Fallout que te permite ser forajido, como hemos dicho antes, o sea, un personaje malvado que tomas las decisiones éticas más deplorables y luego, por otro lado, que puedes ser un angelito de la guarda que va haciendo el bien por ahí o incluso alguien neutral que solamente se moviliza por intereses y, en cierto modo, te premia cualquiera de las rutas que cojas y me gustaría que en este Fallout, en este nuevo Fallout, pues también esté esa posibilidad de el karma, se llamaba en Fallout 3. Y la afinidad en los pueblos en New Vegas y en... Bueno, pues veremos, porque la verdad que tenemos que ver, a ver, el lanzamiento, qué cosas pulen, porque la verdad que el juego no va del todo fino, pero bueno, vamos a darles el beneficio de la duda. Cuando salga ya veremos a ver qué tal es la experiencia. También este tipo de juegos evolucionan mucho, o sea, le van metiendo actualizaciones, temporadas, o sea, no tiene por qué ser el título que se vaya a quedar permanentemente el que sea en el lanzamiento. No Man's Sky sin ir más lejos, no tiene nada que ver desde que se lanzó, vamos, en el momento del lanzamiento era una cosa horrorosa, digna de un museo de los horrores y ahora pues es una cosa relativamente jugable. Entonces, bueno, vamos a darle su tiempo. Gracias por ver el video.